Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena a tus bolsillos y en el vídeo de hoy presentamos FaucetPay, es una micro wallet donde podemos recibir micro pagos de criptomonedas, viene a sustituir a FaucetHub y que tiene prácticamente las mismas funciones que tenían, incluso en el nombre se parecen, es una página que viene a sustituirla ya que todas las secciones que teníamos, encontrábamos en FaucetHub las vamos a tener aquí, con lo cual viene fantástico para poder seguir trabajando y recibir pagos instantáneos de muchos Faucets. Le doy una valoración de 5 de 5, nació en el año 2019, acepta a todos los países, depende el mínimo de pago de cada moneda y hay dos métodos para retirar, uno a 4 horas y otro a 5 minutos, evidentemente el de 5 minutos va a ser la comisión mayor que el de 4 horas, tiene un nivel de referido y del trabajo que haga nuestro referido generamos el 50% en PTC, el 25% en ofertas y 50% por cada exchange. Monedas que tiene disponibles, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash y Digibyte. Y como he dicho, tiene pagos instantáneos, listado de grifos, sección de PTC, exchange y etc. Es una página que como os he explicado, funciona igual que FaucetHub, con lo cual si os gustaba esa página, esta también os va a gustar ya que es prácticamente lo mismo. Aquí tenéis el panel principal de la página, características también que comparten es que no tiene dirección propia de monederos, con lo cual lo que tenemos que hacer es copiar una dirección de cualquiera de estas monedas, que sea de Coinbase, CoinPayments, etc. Es decir, cualquiera que trabajemos, cualquier wallet que trabajemos, copiamos de allí la dirección, ya sea de Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y la pegamos, nos tendríamos que ir aquí, Linked Addressers, sería lo primero que tendríamos que hacer para configurarlo y aquí en Addresses pegaríamos la dirección y muy importante aquí a la derecha, seleccionar la moneda correcta. Si hemos copiado una dirección de Bitcoin, tendríamos que seleccionar Bitcoin. Si hemos copiado una de Dogecoin, pues tendríamos que marcar aquí Dogecoin. Daríamos a Linked Addresses y automáticamente aquí ya nos aparecería en el listado de direcciones que hemos guardado, que podríamos incluso borrar o cambiar o añadir una segunda de esa misma moneda. Una vez hecho esto, lo primero que tenemos que ir es a la sección de Earn, que, como he explicado, se puede generar ingresos desde la página. Lo primero que vamos a ver es el que llama bastante la atención, es el Pay2Click, es decir, pago por ver anuncios y aquí podréis estar viendo, nos pagan 3, 4, 5, 6, 7, 8 satoshis por anuncio. Para poder llegar a esta sección, no sé si era entre 5 o 10 pagos mínimo, pero, con lo que voy a explicaros ahora, vais a llegar a ese mínimo bastante rápido. Pues funciona igual que cualquier apartado ptc. Nosotros visitaríamos, por ejemplo, este anuncio. Es un anuncio de unos pocos segundos y aquí arriba nos aparecen los segundos que quedan para acabar. Una vez que llegue a cero, nosotros lo que tendríamos que hacer es resolver un captcha y una vez resuelto ese captcha, automáticamente el dinero aparecería en nuestro balance. Le daríamos Get Credit y si nos abre una pestaña, la cerramos y aquí nos diría que nos han sido acreditados estos satoshis. Como he explicado, no es que sea mucha cantidad, pero es un extra que poco a poco podemos ir sumando a nuestro balance. Faucet. Uno de los apartados favoritos de esta plataforma es Faucet Leads, que es un listado de Faucet donde podemos ver lo que han pagado total, podemos ver los usuarios que lo trabajan, los votos, digamos las aludes, si es una buena página que está pagando actualmente, que tiene buena valoración por parte de los usuarios y podemos entrar a ella y trabajar. Como podéis estar viendo ahí páginas bastante buenas como puede ser a BTC y que toda esta actividad que estáis viendo aquí se refiere de Faucet Pies a estas Faucets que vamos a ver aquí. Muy interesante porque podemos filtrar, filtrar por Bitcoin, por Ethereum, por Dogecoin, por cualquiera de estas monedas. Y no solo eso, sino que aquí a la derecha, en este desplegable, podemos seleccionar si solo queremos que sean para minar, que sean solo Faucet, que sean solo Gain. Podemos aquí configurar tanto la moneda como el tipo de página, con lo cual otro de los apartados que podemos también ver es el tema de, como he dicho, de los votos que tienen, de la valoración que tienen, de los pagos que han hecho. Y nosotros vamos a poder compararlo con otras Faucet. Y de esta forma rápidamente vamos a saber cuáles son las mejores páginas para trabajar y para ganar dinero. Y es una buena forma también de ser recomendados y encontrar nuevas plataformas donde trabajar. Como he dicho, es uno de los apartados que a mí más me gustan dentro de esta página y que podemos aprovechar bastante bien para descubrir negocios que están pagando bastante bien. El siguiente es el Offerwall. Y en el Offerwall tenemos aquí los muros de ofertas, también muy conocidos, como pueden ser Personally, OfferToro, AdGate, TimeBugs. Pues desde aquí podemos trabajarlo siempre de manera gratuita, es decir, sin dar nuestros datos, por ejemplo, de teléfono. Porque lo importante es generar ingresos sin ese tipo de información, ya que podrían cobrarnos o retirarnos de nuestra cuenta dinero que no estaríamos dispuestos a pagar, ya que lo único que queremos hacer es ganar dinero. Bueno, pues desde aquí tenemos una sección donde podemos hacer encuestas, ver anuncios, descargar aplicaciones, jugar, diferentes tareas que nos proporcionan ingresos. También tiene la sección de Multiplique y BTC, que es un juego que no recomiendo para nada, pero para quien se le dé bien, pues tiene dentro de este apartado de esta sección. Trade, pues Trade es la sección de, digamos, Exchange, donde podemos intercambiar las monedas o comprar o vender. Y es otro apartado que, bueno, que incorpora para que veáis que tiene diferentes secciones y que cada uno, a lo que vaya más enfocado, puede aprovecharla, pues para poder también aumentar sus ganancias, pues de una manera diferente. La sección con aplicado de afiliados, aquí te viene lo que os he dicho anteriormente, así resumido. Y aquí abajo, el link de referido que podéis copiar y enviar a, pues a gente, invitar a gente y vosotros empezar a generar comisiones. Siempre digo, siempre que invitéis a alguien en una plataforma, explicarle bien cómo funciona, o si tenéis un blog, hacer un artículo aplicando bien la plataforma o un vídeo, o simplemente si os preguntan, intentar resolver todas las dudas que tengan. Para enseñar bien, para que esas personas puedan trabajar de forma correcta a esta página y podamos, pues, incrementar nuestras ganancias con los referidos. Y bueno, así de, a rasgos, digamos, importantes, estas son las opciones que tenemos para ganar ingresos en esta página y poder también mantenerlos, ya que una micro wallet es muy importante. Lo que os he explicado antes, de poder recibir pagos sencillos, es tan fácil como dice una faucet, a la faucet leads, y en algunas páginas podéis entrar y únicamente nos van, os van a pedir la dirección de monedero, que resolváis un cacha, que a lo mejor entréis a un acortador de tráfico y esperéis unos segundos y automáticamente os harán ingresos. Será un pago muy pequeño, pero contará como un pago. Y así podríais llegar al mínimo, como os he dicho, no sé si son cinco pagos o diez, en la sección de PTC, de esta forma vais a poder, pues, empezar a ganar dinero desde esa sección. Como he dicho, faucet pays now, una micro wallet muy interesante. Si trabajáis faucets que pagaban, pues, poquitos micropagos, es decir, cantidades muy bajas, pues esta es vuestra, vuestra wallet, vuestro monedro, y que podéis trabajar de forma totalmente gratuita y que, como he dicho, eso es válida para cualquier país del mundo. Me despido desde aquí. Espero que esta información os haya ayudado y servido a conocer esta página, a que está disponible, ya que viene a sustituir por completo a faucet hub. Nos vamos viendo en más vídeos como este, de nuevas páginas, pagos, tutoriales, opinión, aquí en LlenaTusBolsillos. Adiós. ¡Gracias!